El Partido Popular de Narón critica de nuevo la gestión que está realizando el gobierno local formado por Tega y el PSOE en cuanto a las cuentas municipales. El popular Miguel de Santiago lamenta también que Tega se haya mostrado reacia desde un primer momento a pactar con su formación de gobierno. Una oposición responsable es la que pretende llevar a cabo el Partido Popular en el Consejo de Narón. Su portavoz Miguel de Santiago asegura que a pesar de haber mantenido una reunión con representantes de Terra Galega, fue imposible llegar a un acuerdo de coalición para gobernar en este municipio. Bueno, el año que ya sabrá que fue infructuosa porque ya mostraron ellos inicialmente su intención de que no iban a pactar con nosotros. Y además nos pareció un poco feo a nuestros votantes porque siendo convocados en alcaldía en nombre del alcalde, pues hasta aquí que nos encontramos con dos concejales y una tercera persona de Terra Galega que no era ni siquiera concejal pero no estaba el alcalde. En relación a la modificación de crédito de 300.000 euros aprobada por el bipartito naronés, de Santiago habla de improvisación en un documento del que dice que entre enero y diciembre el mismo ejercicio cambia de forma radical. Un consejo como es Narón, el octavo municipio de Galicia, no puede estar gobernado por un partido que hace unos presupuestos oscurantistas y como le da la gana. En esta última comisión de cuentas a la que asistimos, el espectáculo fue realmente lamentable. Era la undécima modificación de crédito que se hacía. El portavoz popular considera que el gobierno local engaña a los naroneses con los presupuestos municipales y que estos son manipulados por el ejecutivo encabezado por José Manuel Blanco. Izquierda Unida de Mugardos afirma que el coste del actual gobierno será 5.000 euros más caro que la anterior legislatura. Y según los cálculos de este partido encabezado por Pilar Díaz, el coste actual roza los 135.000 euros y la anterior se situaba en torno a los 130.000. Por ello, la portavoz de Izquierda Unida ha solicitado ya al alcalde una junta de portavoces para analizar estas cuentas. La portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en Mugardos, Pilar Díaz, ha denunciado hoy que el coste real de los cargos públicos es superior al de la corporación municipal anterior, tras haber analizado las designaciones realizadas por los diferentes partidos en los órganos colegiados del Consejo. Por este motivo, Díaz ha solicitado al alcalde José Fernández Barcia una reunión de la junta de portavoces para modificar el acuerdo tomado por unanimidad sobre esta cuestión en el pleno del pasado día 7 de julio. Según los cálculos llevados a cabo por Izquierda Unida, el coste total de la anterior corporación ascendía a 130.000 euros, mientras que el del actual se acerca a los 135.000. Y a pesar de que se ha decretado el secreto de sumario, han trascendido algunos detalles sobre los cuales la Guardia Civil sigue la investigación del acuñalamiento de un joven este fin de semana en una vivienda en la que supuestamente podría haber entrado a robar. Según la Guardia Civil, el cadáver del joven de 17 años apareció con unos guantes y también con las llaves de la vivienda en la que supuestamente había entrado para intentar a robar. Por otra parte, el autor de esos hechos, acusado de un delito de homicidio, ha prestado ya ayer declaración y ha asegurado que en todo momento intentó defenderse a oscuras y con un cuchillo. Tras conocerse la decisión de la jueza encargada del crimen cometido en Ponte de Hume, que dejó en libertad con cargos el autor de los hechos, José Agustín Fernández Carpente, este ha asegurado que tuvo que luchar a oscuras con el joven que se introdujo en su vivienda. Los encargados de llevar esta investigación sospechan que sobre las 3 de la madrugada, la esposa de José Agustín lo alertó de posibles ruidos en el piso inferior de la casa. Al acudir ambos a este lugar, el autor del crimen se hizo con un cuchillo que clavó en el pecho del adolescente. Los agentes manejan la hipótesis de que el joven asesinado tramaba un robo al encontrar el cadáver con guantes y las manos heridas, probablemente debido a los intentos del chico por evitar las cuchilladas. La Fundación Luis Tilbe premia a la Estación de Biología Marina de Agraña por su importante trabajo de investigación. Los premios se concederán este viernes en la sede de la Fundación Caixa Galicia y también serán reconocidos dos historiadores por un trabajo realizado sobre el exalcalde Jaime Quintanilla. Este año los premios de la Fundación Luis Tilbe se entregarán en Ferrol en un acto que se celebrará el viernes a las 12 en el edificio de la Fundación Caixa Galicia. La Fundación, que es una institución cultural, privada, sin ánimo de lucro, nació en 1989 y trabaja en seis líneas de actuación, conservación del archivo del movimiento obrero, potenciación de su biblioteca especializada en el mundo del trabajo, proyectos de investigación, edición de libros, formación y la difusión de sus premios. En el apartado de defensa del medioambiente ha sido premiada este año la Estación de Biología de Agraña. La Estación Biológica Marina de Agraña, esta fue una propuesta feita por la UGT de Galicia y esto, bueno, pues por los seus trabajos de investigación, fomento de la investigación y de la docencia de biología marina, así como por lo asesoramiento y difusión en temas relacionados con la fauna y la flora de marinas de Galicia. En el apartado de investigación se premian los historiadores Ana Romero y Carlos Pereira por su trabajo sobre el exalcalde ferrolano Jaime Quintanilla. En el apartado de trabajo digno a la Asociación Pro Saúd de Mental Acreba y en Acción Solidaria Manuel Rivas. Vamos a hablarles ahora de otras informaciones del tiempo que nos trae, como siempre, Meteo Galicia. Las altas presiones de las Azores entrarán sobre Galicia dejando una situación atmosférica más estable. Esto hará que tengamos unos cielos más cubiertos al norte que pueden dejar alguna lluvia débil por la mañana. Las temperaturas mínimas estarán sin cambios o con ligeros descensos de las mínimas. Los vientos soplarán de componente norte. Intervalos de cielos cubiertos más frecuentes durante la mañana en ferrol. Temperaturas sin cambios significativos. El viento sobra flojo de componente norte. Vamos a recordarles a continuación en titulares algunas de las noticias más destacadas del día. Trece trabajadores de Poligal serán regulados a partir de mañana y hasta el próximo 31 de julio. El ERE será aplicado en función de la carga de trabajo de la empresa. Más de mil kilos de almejas extraen diariamente los mariscadores de ferrol tras la apertura de la veda. La campaña se extenderá hasta el próximo mes de agosto. Diego Calvo toma posesión de su cargo como presidente de la Diputación de Acoruña. Miguel de Santiago, portavoz del PP en Aarón, estará también en el Pleno de la Diputación Provincial. Finalizamos el repaso de la actualidad informativa de hoy. Regresamos mañana como siempre a las 9 de la noche aquí en Televisión de Ferrol. Buenas noches y hasta mañana. Gracias por ver el video.